Que sí, que voy a volver a YouTube, estoy ahora mismo grabando un video, tengo que seguir con mis misiones fingiendo que soy una persona normal cuando en realidad soy un agente, exacto, no, no, eso no puede parar, tengo que seguir viviendo del cuento, pero declarando la hacienda. Bueno, 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 hello mi gente como están, Dios mío que perdedera, pero no se me quejen porque mira donde los traje, a Bilbao. Hola, creo que he estado desaparecida de YouTube poco más de un mes, no he subido video y mis seguidores fieles me dicen, Anina, ¿pa' cuándo video? Y yo tenía muchísimas ganas de regresar a crear contenido en esta plataforma cuando me sintiera bien y qué mejor manera que regresar que regalándote uno de los contenidos que más me gusta hacer y es precisamente los vlogs de viajes donde te muestro lugares, te hablo de su historia y qué mejor que conociendo una ciudad nueva de España y sola. Y es que una de las cosas que siempre ha caracterizado mi contenido es precisamente ese arranque de impulsividad que tengo en hacer muchas cosas solas, en viajar sola, en descubrir lugares solas. Y sé que a unos les da miedo, les intimida, a otros les da curiosidad, pero sobre todo a muchos les inspira y creo que es una de las mejores cosas que puedo aportar con mi canal. Y es que siento que viajar solo es una experiencia que todos deben experimentar, ya que te ayuda a conocerte y a confiar en ti. Y precisamente yo quería volver a confiar en mí, así que me aventuré a este viaje sola. Volé un jueves temprano, desde Gran Canaria hasta Bilbao, por 50 euros ida y vuelta. Al llegar me ubiqué y tomé un bus desde el aeropuerto hasta el centro. Su precio es de 3 euros y te recomiendo que lo tengas en efectivo porque no va a ser tampado con tarjetas. Yo no lo tenía y cuando pensé que me tocaba bajarme del bus en ese momento, un señor se ofreció a pagarlo por mí, súper amable. De camino a la ciudad iba entendiendo las pistas de que iba a vivir una experiencia increíble estos días. A ver, este es el lugar donde me estoy quedando. Ahora mismo se los voy a mostrar. Estoy justo en la puerta de entrada de mis pedas en Bilbao y ustedes lo van a ver ahora. Y no se van a creer el precio que pagué por estar aquí tres noches. Estoy youtuber y tenemos pues este típico pasillo que nos lleva aquí al salón. El salón es lo que más, más, más me gusta de esta casa. Siento que la decoración está súper bonita y como muy alternativa. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Tiene una vibra muy bonita la casa. Y pues hace buen tiempo en Bilbao, por cierto. Miren eso. Hasta dentro de un rayo de luz. Todo el mundo me decía, ay, que Bilbao llueve mucho, que Bilbao llueve mucho. Y yo, perdona, mire el clima que me he encontrado yo en Bilbao. Aquí tenemos el portal. Y justo para allá, a 200 metros, está la ría. O sea, estoy súper céntrica. Ay, santa, ¿qué me vas a regalar? Les sigo mostrando la casa. ¡Chao, Betty! Tenemos este pasillo que nos lleva directamente a... ¡Tus besos! Nos lleva directamente a la habitación. Perdonen, no la tengo organizada. Allá se esperaban más, se esperaban más. Entonces, esta es la habitación. Es bastante pequeña, pero no necesito más. Aquí tengo un espejo para mirar este monumento de mujer que soy. Aquí está un armario. Tenemos un extintor de fuego por si se enciende la cosa. Este es el baño, que la verdad está súper, pues, amplio. O sea, está súper amplio, súper cómodo. Esta es la ducha con vistas al edificio, por si quieres que todo el mundo aprecie tu momento de baño. Y esta es la cocina, cariño. La casa está ideal. O sea, es un apartamento perfecto. Ustedes lo pueden ver en mis videos que yo me he quedado en lugares de todo tipo. Y este es uno de los mejores apartamentos en los que me he quedado. Y uno de los mejores precios, definitivamente. Entonces, aquí me dejaron utilizar todas estas cosas. La dueña del apartamento me enseñó a utilizar estas cafeteras que yo nunca las había utilizado. Por cierto, el café ese... ¡Malísimo! O por lo menos a mí me quedó malísimo. Entonces, tengo toda esta casa. Para mí, mi amor. ¿Qué precio crees que tuvo mi estancia en este lugar desde el 16 al 19 de marzo? 150 euros en total. Sí, estoy encantada. Ok, mucho texto en casa. Vámonos ya para la calle. A ver, te cuento un poco de contexto. Bilbao es la capital de Vizcaya, que pertenece a la comunidad autónoma del País Vasco. En esta zona se habla euskera. Que, por cierto, es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín. Y además no tiene vínculos con ninguna otra lengua viva. Y se dice que podría ser la lengua más antigua de Europa. Voy por la esquina del lugar donde me estoy quedando. Y miren la vista que tengo. ¡Wow! Es que esta ciudad es preciosa. Ok, ¿te acuerdas de los juegos de detectives que jugábamos en los 2000 donde tenías que encontrar algo entre un reguero de cosas? Pues bueno, si te encuentras un Papá Noel, pues ahí es donde me he estado quedando. Justo a 200 metros del puente de San Antón. Históricamente, uno de los puntos más importantes de la ciudad de Bilbao. Pero de eso te hablaré más adelante porque ahora tengo demasiada hambre. Y yo, si algo vine a Bilbao, fue a comer. Y bueno, justo después del puente está el Mercado de la Ribera. Este es el mayor mercado cubierto de Europa. Con una superficie de 10.000 metros cuadrados. Ahí venden todo fresco, todo sabroso. Pero mi objetivo era claro. Y yo iba buscando pinchos. Ese manjar que están bien preparan en Bilbao. Con todo y todo, yo aquí me siento en el acuario porque hay especies que yo ni conozco, ni conocía, ni pensé conocer. Pues ya estoy llegando al lugar donde quería llegar. Creo que este es como el restaurante o la cafetería, no sé. Vamos a ver qué tal. No sé cuál pedirme, yo voy a empezar a pedirlos random, al azar. Hay que probar de todo. Ok, ya estoy sentada, ya tengo mil pinchos, ahora se los muestro bien. La mesa me parece súper magia. Este es el lugar donde estoy. Tienes un montón de puestecitos con pinchos, cada cual. Tienes diferentes pinchos. Y estas son las vistas que tengo. Yo ayer ya había probado los pinchos y me grabé probándolos para TikTok. Pero los pinchos son muy diferentes. O sea, me doy cuenta que hay demasiadas variedades. Así que me vuelvo a grabar y vuelvo a reaccionar a estos que no sé qué van a hacer. Vamos a probar. Está demasiado, pero demasiado bueno. Esto es alcachofa, esto es tocino. Lo de arriba es como una salsa de dulce que está exquisita. ¡Wow! Están más buenos que los que probé ayer, la verdad. El piso fue todo un éxito. Vamos a probar el segundo. Este creo que es de bacalao. Vamos a ver. ¡Uy, Dios mío, qué buena pinta! Esto tiene pimiento y langostino. Vamos a ver. ¡Wow! Esta salsa de rica ha quedado demasiado, demasiado bueno. Los pinchos son. Una de las cosas que me ha impresionado de Bilbao en el tiempo que llevo aquí es que hay wifi público en la calle gratuito. O sea, es increíble porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un cambio de compañía. Entonces, como me están haciendo la portabilidad de la tarjeta SIM, pues no tengo datos. Entonces, cuando llegué me sorprendió que tenía wifi en la calle. No se ve esto en todas las ciudades. Y no sé si sea en todo Bilbao, pero por lo menos en esta zona por la que estamos caminando, no carezco de internet y estoy súper comunicada con la wifi pública. ¡Qué ciudad tan linda, por favor! Y además, qué suerte tuve con el clima. A mí todo el mundo me dice, ¡ay, que Bilbao llueve mucho! ¡Ay, que te vas a ir de Canarias en este momento para ir a Bilbao, que Bilbao llueve! Y es que, ¡amiga! El que tiene suerte, tiene suerte. Me siento súper bien. La vibra es espectacular y me siento súper segura. Eso es súper importante. Porque luego de viajar tanto, vas conociendo el nivel de seguridad o no en diferentes lugares. Y Bilbao no es una ciudad insegura para nada. Y además que no hay esa sobrepoblación de personas que te sientas como que atosigado entre tanta multitud, como a veces suele pasar en Madrid o en ciudades o en capitales. Pero, ¡guau! Se siente súper bien caminar por aquí, grabar, gritar, ser feliz y que la gente te mire y te sonrías, además. Yo venía por aquí hablando normal y de momento, ¡guau! ¡Qué vistas! Y de allá es de donde venimos. He caminado por todo esto y tenemos que seguir para allá. Donde quiera que baje es bonito esto, ¡o sea! Acabo de salir de la oficina de turismo y les voy a contar algo súper importante e interesante para tu visita a Bilbao. Aquí existe la posibilidad de contratar una tarjeta de transporte. Tiene diferentes modalidades. Está la de 24 horas, 48 horas y 72 horas. Sirve para utilizar el transporte público con viajes ilimitados. De lo contrario, tendrías que pagar entre unos 50 y 13 euros por diferentes trayectos. Por 15 euros tengo viajes ilimitados por 48 horas. E incluye viajes al aeropuerto, tours, guiados gratuitos y descuentos en museos. Me dieron un mapa en el que me explican desde los horarios de transporte, hasta los puntos de interés de la ciudad, hasta el número de teléfono de los taxis en caso de que lo necesite. O sea, es súper importante y una de las cosas que yo tengo para comentarles es que a medida que voy viajando me voy dando cuenta de lo importante que es dirigirte a las oficinas de turismo. Esta es la primera vez que yo lo hago en un viaje que hago sola. Ahí te pueden dar información necesaria, te pueden guiar por la ciudad, puedes conseguir los mapas que están súper bien delimitados todos. Por ejemplo, yo ahora mismo quedando sin internet. Básicamente el mapa me sirve muchísimo, igualmente hay internet en la ciudad, pero bueno, es algo que debes de tener en cuenta. Entonces ahora vamos a activar la tarjeta de transporte que se activa en el metro. Esta es una entrada al metro. Dice ella que solamente hay que pasarla y que ya estaría activada para utilizarla en cualquier medio de transporte de Bilbao. Después de tener mi tarjeta de transporte disponible, utilicé el tranvía. La verdad, una de las mejores opciones porque podía ver la ciudad en lo que la recorría bien rápido. Me fui al Museo Gussnerheil. Es un museo de arte contemporáneo y era uno de los lugares que más ilusión me hacía conocer. Acabo de hacer uso de mi tarjeta de transporte para llegar hasta uno de los lugares principales de Bilbao que tengo justo detrás de mí. Tiene forma de barco en honor a la ciudad portuaria de Bilbao y además sus paneles exteriores imitan las escamas de un pez. En mi opinión, el espectáculo del museo empieza desde que llegas a él desde el exterior. Yo pensaba que la araña era imponente, pero no me imaginaba cuán imponente era. Me voy a meter debajo de ella. Así caí yo en tus garras, baby. Mira esto, o sea, es increíble. ¡Qué belleza, por Dios! Aunque esta araña podría parecer que da miedo y que es terrorífica y creepy, que la verdad para mí no lo es. Me parece que le da un toque súper peculiar a la ciudad. Déjenme decirle que su historia es súper tierna, pues el nombre de la araña es Mamá y su artista se la dedicó a su madre que era tejedora. Así que imagínate que ahora la escultura que le dedicaste a tu madre sea un ícono de la ciudad de Bilbao. Pues no se diga más. Vamos a entrar ya al museo. Hice la compra de mi entrada online, que dicen que no hay que hacer cola cuando la haces online y que te sale más barato. El costo de la entrada fue 13 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba haciendo un recorrido rápido y agradable y ya estaba llegando a su final. Yo me encontraba súper emocionada y ansiosa porque iba a conocer a algunas seguidoras mías y es que yo anuncié que iba a estar en Bilbao y que quería conocer a algunas de mis seguidoras y la verdad esto me tenía muy nerviosa porque yo soy una persona bastante introvertida. Haciendo esto pues estaría rompiendo con una barrera en mí y a la misma vez atreviéndome a hacer más amistades, algo que me encantaría empezar a hacer a partir de ahora. Aquí estoy con... De Irene. ¡Angelis! ¡Hola! Nos hemos encontrado por acá por Bilbao y ahora ellas que saben mucho más de todo Bilbao que yo me han traído a... A Reces. A Reces. Vamos a comer la palmera. De chocolate. ¡Ay qué rico! Vamos para allá. ¡Sí! Supongo que esa es. No es una palmera para que no haya tan palera. Dios mío, pero esta palmera hay que dividirla con cuchillo y todo. Bueno, venimos pasando por este puente que se llama Subisuri, que significa puente blanco y me estuvieron contando aquí mis historiadoras de confianza que caladraba el arquitecto que lo hice. Como que es un arquitecto muy bueno, me contaste. Sí. Es un arquitecto muy bueno, pero que siempre... ¡Ay, un arcoiris! ¡Ay, me disocio! ¿Qué tal? Pero prínmelo. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señorito? Sí. No es muy común tampoco. ¿Sabes? No, guau. Es que todavía nos pusimos de suerte. Tenemos un arcoiris. Y hay un señor en moto de agua. Y un señor en moto de agua. A ver, cuéntame, cuéntame que tú te sabes el chisme. Pues la cosa es que este puente tenía el suelo de cristal. Era muy bonito porque veías el fondo y entonces con la luz se reflejaba y demás. El problema es que aquí llueve mucho. Entonces, como llovía mucho, la gente se resbalaba, se caía, esperaba. Además, mira, si es que hay solo unas barras. El ayuntamiento de Bilbao decidió poner una alfombra para poder andar con tranquilidad cuando llueve. Y entonces Calatrava denunció a Bilbao. Y pues perdió. Pero bueno, no nos caemos por lo menos. Luego nos fuimos al mirador del Santa para tener las mejores vistas de la ciudad. Subimos en un funicular con más de 100 años de historia. Su precio es 4,30 la ida y vuelta, pero como tengo la tarjeta de transporte, me salió completamente gratis. Por si no quedó claro, estamos en Bilbao. Bilbao. Mientras tenía la ciudad a mis pies, se ponía el sol en este lado del mundo y conocía a mis nuevos acompañantes. Íbamos caminando de noche a Bilbao y de verdad que si de día era preciosa, de noche la igualaba. Además de que tenía ambientazo. Se nos unió Bilbao. Caidre nos llevó a comer un pincho típico de Bilbao en un lugar que lo preparan exquisito. El pincho era de cangrejo. Y déjenme decirles que fue el pincho más rico que probé en todo Bilbao. Con razón, el bar estaba a tope. Y Angie nos invitó a su trabajo, el único bar alemán en Bilbao. Hoy jugaba la selección de fútbol de Bilbao, el Atleti. Y entre salchichas, fútbol y chisme, pues así terminó este día. Esté a casa demasiado emocionada y realizada por haber conocido gente nueva y una ciudad nueva. Y me quedaba un día más en Bilbao, así que... ¡Buenos días! Hoy, como me contó, queca. Le decimos queca ya, de confianza aquí en el canal. Hace un día Bilbao y no. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir primero a las siete calles, o sea, al casco viejo. Y después vamos a coger el metro y nos vamos a Portugalete a ver el puente colgante o puente de Vizcaya. Y después pasaremos el puente e iremos todo el paseo hasta el puerto deportivo y luego el puerto viejo. Recuerdan que les dije que me quedaba cerca del puente de San Antón. La importancia e historia de este puente, que fue el punto de encuentro con queca, es increíble. Si miras un mapa de Bilbao, te darás cuenta que está partido por la ría. Y durante siglos, este fue el único puente que cruzaba la ría. Incluso aparece en el escudo como emblema de la ciudad. En el día de hoy me involucré un poco más en la historia de Bilbao gracias a David. Ella me llevó a caminar el casco viejo y me fue contando. Estas siete calles son el corazón de Bilbao. Aquí se fundó la ciudad y se fue expandiendo. Las siete calles son paralelas y angostas, con un encanto increíble. Y te llevan hasta la Catedral de Santiago de Bilbao. Lo que pasa es que el clima en Bilbao es complicado. Tan pronto llueve como hace sol, hace un rato estaba super nublado. Ahora ha vuelto a salir el sol. Supuestamente hoy va a llover y probablemente llueva. Pero bueno, es bilbaíno que se precie y no sale de casa sin paraguas. ¿Dónde está el tuyo a ver? En la mochila. Si venís a Bilbao, traed paraguas. Bueno, creo que me voy a llevar un souvenir de acá de Bilbao. Y me estaba contando que... Bueno, dímelo tú, que te sabes el nombre. Egusquilore. El Egusquilore. Entonces me dijiste que era como una especie de flor, planta, cardo. Es un cardo que tiene la apariencia de un girasol. Por eso se llama Egusquilore, que es lo que significa en euskera. Y entonces crece... Bueno, está protegido. No se puede coger así directamente. Sí que hay algunas personas que lo venden. Sobre todo en Guernica, en la soca. Hay una señora que tiene la licencia para cultivarlos y venderlos. Y es muy típico de aquí porque se creía que así los malos espíritus no entraban en tu casa si tú lo ponías en la jamba de la puerta. Ajá. Entonces como que te protege. Y es un símbolo muy bonito de aquí, junto con el lauguru. Pupi, que es el perro de flores que está delante del Gubenheim. Son símbolos muy chulos para llevarse. Y pues nada, creo que el Egusquilore va a ser mi souvenir de Bilbao. Hemos llegado a un punto donde si te paras, de hecho está señalizado como con una estrella. Si te paras aquí y miras para allá, ves la Basílica de Begoña, que es la señora de Bilbao. El ama de Begoña. El ama de Begoña. Entonces también la tenemos acá y frente a la señora. Luego tomamos el metro de Bilbao en un trayecto de aproximadamente 30 minutos para dirigirnos a Portugalete. Y el objetivo principal de conocer este lugar es que tiene un puente colgante que es increíble y monumental. Estamos en Portugalete, justo del lado de la margen obrera, porque salimos acá en el metro. Vamos, pretendemos cruzar este puente que la verdad es impactante. Ahora estoy debajo de la sombrilla porque empezó a llover. Pero bueno, este puente es impactante. Se llama el puente de Portugalete. El puente colgante. El puente colgante. Puente de Vizcaya. Puente de Vizcaya. ¿Pertenece como a Bilbao, pero no es Bilbao? No, no, tiene ayuntamiento propio. Esto es lo que se denominaba el Gran Bilbao antiguamente. Ajá. Creo que Portugalete también pertenecía a Gran Bilbao, pero esto no es Bilbao, es Porto. Ajá. Y luego vamos a cruzar al otro margen. Mira, está todavía el mercado. Qué bonito. Esto es la desembocadura en el mar. Sí. Aquí es donde se junta el río con el mar. Claro. La verdad me parece súper bonito y súper interesante. Además, es una visita. Es una visita que puedes hacer directamente desde Bilbao. O sea, solo tomas el metro y ya. No es que haya que pagar o hacer algo adicional para llegar acá. Es solo tomar el metro y llegar aquí. El día en Portugalete estaba nublado, pero eso no nos impidió disfrutarlo porque su belleza era inminente. Así que luego de caminar un poco por su centro y por el lado obrero, que era el lado en el que estábamos actualmente, íbamos a cruzar al otro lado del margen, pues básicamente el pasaje costaba 60 céntimos. Y luego íbamos a regresar en metro. No era necesario un ticket de vuelta. Acabamos de cruzar y acabas de escampar. La verdad es una experiencia interesante cruzar de un lado al otro. Y me estaban contando que antes era la única manera de cruzar. Ahora ya hay una carretera y tal, pero antes era la única forma de cruzar. Y está súper interesante, así que vamos a caminar esta zona. La experiencia la verdad que fue muy agradable. Caminamos bastante hasta llegar al puerto deportivo y teníamos unas vistas increíbles. Este lado se notaba quizás un poco más acomodado que el lado anterior en el que estábamos. Y es que esta zona es una zona adinerada de acá de Portugalete. Y las personas viven en chalets, en estas casas increíbles, algunas con estilo victoriano. De verdad, de momento parecía que estabas en Inglaterra por la forma en la que las casas estaban hechas. Y aunque este castillo te pueda parecer un museo, un hotel o algo así, pues no. Es la casa de una familia entera que lleva siglos viviendo ahí. La verdad a mí estas cosas me impresionan, no me preguntes por qué. Y si te lo digo a grosso modo, a mí me parecía estar viviendo un cuento de hadas. O estar ahora mismo en otro país. Fue una experiencia agradable y luego de caminar bastante y de estar súper agotadora. Y que además era mi último día en Bilbao, fui a comer pinchos. Y sí, si te lo preguntas, me pasé todo el tiempo que estuve en Bilbao comiendo pinchos. Y no me arrepiento de nada porque es riquísimo. El viaje de regreso a Canarias son tres horas. Y en ese espacio me dio tiempo a pensar sobre la gran experiencia que acababa de vivir. Conocí gente increíble, conocí una ciudad hermosa y todo esto sola. Yo sé que viajar sola puede provocar temor en algunos y sobre todo si eres mujer. Y no quiero quitar para nada el hecho de que puedan pasar cosas malas. Pero esa no es la mentalidad con la que voy yo a vivir estas experiencias. Casi siempre quiero fortalecer mi confianza en mí. Quiero hacerme más capaz de vivir estas experiencias. Y no ponerme ningún tipo de limitante a la hora de querer salir o conocer lugares. No es necesario a veces tener alguien con quien hacerlo. Porque incluso estando en ese lugar puedes conocer a gente increíble. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este viaje. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Recuerda suscribirte al canal. Y estaré encantadísima de leerlos en los comentarios. Porque hace mucho tiempo que no nos hablamos. Los quiero muchísimo. Chao. Chau. 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 Chau.